¡Diálogo, diálogo urgente! Gracias aquí de vuelta, de vuelta con el contenido de Diálogo Urgente a través de EN Televisión, saludando a todas las personas que se han sumado a esta jornada, que ahora nos van a acompañar a este Diálogo Urgente. Candidato presidencial, generación de servidores, el pastor Carlos Peña. Un placer. Buenos días. Buenos días. Estar entre amigos me resulta... Y en su casa, no en una casa ajena. Me resulta un conversatorio que sé que lo voy a disfrutar a plenitud. Saludar a toda esta audiencia vasta que sé que tienen ustedes. Te ganaste durísimo. Gracias, gracias a usted. Y ahora con este swing que tenemos, es verdad que la cosa es grande. Que nos caigan atrás. ¿Cómo anda todo? Bueno, trabajando, generación de servidores es la única resistencia política que le queda a República Dominicana. Nosotros somos la real oposición en este país. No somos corresponsables de lo que el narcopartido PRM que gobierna la nación... ¿Narcopartido? Un narcopartido. El PRM es un narcopartido. Pero usted ha iniciado el año demasiado duro, fuerte. Institucionalmente el PRM... Pero ¿por qué utiliza el narcopartido? Y esa declaración, me dígame, y eso. Es un narcopartido y hay botones que nos pueden servir de ejemplos y de muestra, ¿no? Un narcopartido es aquel que asimila el narcotráfico como forma natural de su operación y también lo asimila como fuente primigenia de su financiamiento. Y es exactamente lo que hoy ha quedado en evidencia con las declaraciones de Miguel Gutiérrez, el narco diputado del narcopartido PRM, que está preso en Estados Unidos, pero también del narco alcalde Yamil Abreu del narcopartido PRM. Ambos evidencian haber aportado grandes sumas de dinero para que el narcopartido PRM hoy esté en el gobierno. Y el pueblo dominicano tiene que saberlo. Votar por el PRM es sin lugar a dudas apoyar la narcopolítica. Al margen de los candidatos que puedan estar llevando, que quizás en una demarcación puedan ser gente honorable y personas serias, pero el autobús en el que están dirigiéndose a la estación está podrido y saturado de la narcopolítica. Pero usted me está hablando de un partido que enarbola la transparencia. El error más grande que cometieron los asesores del presidente de turno fue decirle que enarbole la honestidad como su lema de campaña. No puede hablar de honestidad. ¿Y el cambio, el cambio, Carlos? No, el cambio fue una estafa. El cambio ha sido el fraude más grande que se le ha hecho a República Dominicana en los últimos 50 años. Y no pueden hablarme de honestidad quienes tienen sus fortunas en paraísos fiscales mientras oprimen al pueblo con nuevas cargas impositivas. ¿A qué hay que debatir esto? O sea, usted como presidente no me puede crear nuevos impuestos como el que ha creado. ¿A qué se creó un impuesto a los residuos sólidos? ¿Ustedes recuerdan eso? En este gobierno un impuesto que viene a cargar más y más la presión tributaria de nuestros pequeños, medianos y microempresarios y del gran empresariado que ahora tienen que pagar un impuesto por los desechos sólidos adicional a la tasa que se paga por el servicio de la recogida de basura de los ayuntamientos. Eso lo creó Luis Sabinader con la excusa de financiar la restauración de los vertederos. No se ha restaurado ningún vertedero. Eso ha sido un centro, un antro de corrupción, todo lo que se ha vinculado al tema de los vertederos. Y se nos puso este impuesto adicional. Entonces, usted no puede estar cargando al pueblo dominicano con nuevos impuestos mientras usted tiene su fortuna en paraísos fiscales para no pagar impuestos. Eso no es honesto, es legal, es legal, porque la ley lo permite, pero no es ético, no es honesto. Entonces, la honestidad no puede ser el tema enarbolar en esta campaña del Narcopartido PRM. Pero no me puede hablar de honestidad cuando en el Ministerio de Educación ha habido ministros suyos que hicieron contrataciones para la adquisición de dispositivos que nunca se entregaron. Usted no me puede hablar de honestidad cuando un ministro suyo, como el ministro de Vivienda, compra unos terrenos del Estado, como el canódromo, a 32 dólares el metro cuadrado, cuando el metro cuadrado en esa zona está a 300 dólares. ¿Cómo? ¿Y cuándo está ganando ahí? Todo el dinero del mundo. Ese fue el negocio de su vida que hizo Carlos Bonilla comprando los terrenos del canódromo. Usted no me puede hablar de honestidad cuando gente desde áreas vinculadas al transporte hacen contrataciones que luego incluso nos cuestionan a nivel internacional con ella. No me puede hablar de honestidad después de los 300 millones de la licitación de Bartolomé Pujal. No me puede hablar de transparencia ni de honestidad cuando se ve lo que hicieron los funcionarios públicos con los bonos que se distribuyeron para los humildes de República Dominicana en el mes de diciembre. Que se veían personas que se ven desde fuera, que tienen sus problemas económicos resueltos, entregando 200 y 300 carnecitos de estos bonos en las cajas de los supermercados. La honestidad es algo que brilla por su ausencia en el gobierno del narcopartido PRM. Cuando usted habla de que eso debe debatirse, usted se refiere a que debe llegar a un debate entre candidatos presidenciales. Bueno, esto es una señal de la democracia avanzada y desarrollada. Los debates políticos son derechos que aunque no están escritos en ninguna ley ni en la constitución, le compete de manera. Pero usted me está advirtiendo como si no estamos dispuestos a ir a debatir. O sea, como si los que están aspirando, al igual que usted, a la presidencia no están dispuestos a ir a debatir. No creo que esté dispuesto a Binadera ir a un debate público con nosotros. Bueno, porque tendrá que explicar muchas cosas. Primero tendrá que explicarnos dónde están los 32 mil millones de dólares que se han pedido prestados. Pero el presidente está siempre dispuesto al diálogo. Si él es coherente, tiene que ir al debate, porque él le pidió un debate al expresidente Danilo Medina. Leónel Fernández le pidió debate a Peña Gómez. O sea, que los dos competidores contra los cuales nosotros estamos en esta hora competiendo. Pero te obvio a Abel. No, es que Abel está fuera de la competencia. ¿Cómo que fuera de la competencia? ¿Es el candidato presidencial del PLD? No, está perdiendo dos puntos porcentuales todos los meses. ¿En qué lugar está Abel ahora mismo, de acuerdo a los números que usted maneja? Y de candidato a candidato hoy está en la cuarta posición. ¿Pero y por qué? ¿Quién está en tercero? En tercer lugar, rumbo al segundo lugar, vamos nosotros. ¿Generación? Carlos Peña como candidato presidencial del partido Generación de Servidores. Vamos rumbo y según la tendencia que manejamos en el mes de marzo, estaríamos ya en el segundo lugar, cabeza con cabeza con quien hoy tiene esa posición. Hemos trabajado. Somos el partido político ubicado en la casilla 28. Llamo a la gente a marcar la casilla 28 en lo municipal. En lo municipal, el partido político que más candidatos a nivel nacional está llevando ahora mismo es Generación de Servidores sin estar aliado a ninguno de los tres partidos que echaron al pueblo en el pozo. Mire, me encanta hablar con usted por la capacidad que usted tiene de abordar todos los temas, con fluidez, con conceptualización, pero hay un tema que usted maneja de una manera muy particular, que es el sistema eléctrico. Y yo le pregunto, ¿cómo está el sistema eléctrico en estos tres años? ¿Qué ha pasado? El narcopartido PRM ha fracasado en la administración y en la gestión del sistema energético. Y ha fracasado con dos grandes muestras que le voy a entregar al pueblo dominicano, que es el gran afectado con esto. Primero, nunca en la historia de la República se había desembolsado tantos recursos en un año para cubrir el déficit eléctrico como lo ha hecho el gobierno del narcopartido PRM. Dos mil millones de dólares el año pasado hubo que buscar de las costillas de los dominicanos para cubrir la incapacidad y la incompetencia de Luis Abinader y de sus funcionarios también en el sector energético. Es lo primero. Lo segundo es que a pesar de eso nos aumentó la tarifa eléctrica un 30%. Y la gente... Y a mí no fue un 30, ¿no? Ah, bueno. Iba a decir Edmundo exactamente eso, que cuando la gente me escucha hablar de un 30% y dice, no, presidente, no es un 30%, a mí me lo duplicaron. Y a otros más que duplicárselo. Entonces, estamos ante un gobierno incapaz que, añadido a todo eso, ha aumentado los gastos operativos en las tres distribuidoras de electricidad. Nosotros lo que estamos planteando. Y tenemos un proyecto frontal, claro, comprobable en materia energética. Antes de su planteamiento del proyecto que tiene Generación de Servidores y Carlos Peña, ayer se emitió un decreto declarando de alto interés nacional proyectos de generación eléctrica y fuentes tradicionales. ¿Esto cómo lo traduzco? Eso es una improvisación, es una muestra evidente del que el narcopartido PRM y su presidente no tienen la más mínima idea de lo que tienen en las manos. La ley 125-01, que es la ley general de electricidad, y la ley 186-07, que es una ley de mi autoría cuando fui diputado, regula todo eso y establece todo eso. Aquí no hay que declarar nada de alta prioridad. Aquí lo que hay es abordar el tema eléctrico con responsabilidad. Nosotros como presidente, con una sola decisión administrativa, vamos a ahorrarle al pueblo dominicano 500 millones de dólares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a eliminar la importación de combustible por parte de los mismos generadores eléctricos. Nosotros le vamos a entregar el combustible a todos los generadores eléctricos. ¿Usted produce con carbón mineral? No le importe. Yo se lo voy a importar como gobierno y se lo voy a entregar. ¿Usted importa fuel oil número 6, fuel oil número 2 y hasta gas natural? No le importe. Yo lo voy a traer y se lo voy a entregar. Y exclúyame de la ecuación de precios a la que usted le vende la energía eléctrica a las tres distribuidores. Exclúyame de la variable combustible. Pero usted se va a generar un problema con los empresarios, los grandes importadores. Es que ya para discurso de agua dulce está Binader y está Lionel Fernández. Tiene que haber un candidato que le diga al pueblo dominicano que está dispuesto a jugársela por él. Tiene que haber un candidato que le diga al pueblo dominicano que nuestro compromiso es con Dios y solo con el pueblo dominicano. Que no tenemos compromiso con la élite. La élite podrá estar con nosotros en la medida que los intereses de la élite coincidan con los intereses del pueblo dominicano. Bueno, nosotros no seremos un presidente ni de la élite ni de los globalistas. ¿Y hasta dónde han llegado esos intereses que usted dice en la actualidad? No gobiernan. Es un gobierno de la élite. Es un gobierno de ricos y para los ricos. Por esa razón, Luis Abinader, en lugar de irse arriba... Y el asistencialismo a través del brazo social del gobierno y de las instituciones de políticas públicas. Es una gran estafa. Es una gran estafa. A una señora le dieron un bono de 1.500 pesos en diciembre. Pero esta misma señora, en el mes de enero del 2023, pagaba 1.000 pesos de energía eléctrica. Ahora paga 3.000 pesos de energía eléctrica. ¿Sabe cuál fue el negocio que le hizo Luis Abinader a esa señora? Le aumentó 2.000 pesos mensuales, que son 24.000 pesos al año. O sea, esa señora pagó 24.000 pesos de energía eléctrica por encima de lo que pagaba. Y a cambio de esos 24.000 pesos, Luis Abinader le devolvió 1.500 pesos en diciembre. ¿Quién salió estafada ahí? La señora. La estafaron. La estafaron con 22.500 pesos. Entonces, la gente tiene que verlo de esta manera. Detrás de estos planes de asistencia social se esconde mucha corrupción. Y tenemos las pruebas, tenemos los videos y todo eso. Pero también se esconde la estafa un pueblo. ¿Usted lo va a eliminar, los planes de asistencia social? No, no lo vamos a eliminar, sino que lo haremos innecesarios. ¿Por qué lo haremos innecesario? Porque vamos a establecer la cultura del empleo. Generación de servidores va al gobierno con la visión clara de crear empleos. Crearemos 500.000 empleos todos los años. En nuestro primer cuatrenio habremos creado 2 millones de empleos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a eliminar el impuesto sobre la renta, el 27% que le cobran a las personas físicas y a las personas jurídicas de sus ganancias. Lo vamos a eliminar. Le diremos a ese empresario, usted tiene que pagarme 10 millones de pesos al año de impuesto sobre la renta. No me lo pague. Coja ese dinero y páguelo de nómina a nuevos empleados. Gente, dominicanos que no estaban empleados. Usted dice en nuestro primer cuatrenio, usted me está dejando la posibilidad de ahí de que usted va a ganar y va a aspirar a una. Y nos vamos a reelegir con la ayuda de Dios. Nosotros no vamos a hacer lo que hizo Luis Abinader, que salió diciendo en un media tour que no iba a reelegirse y están todos los videos ahí. Y ahora resulta que dice que sí. No, pero eso nada más no lo dijo Abinader, eso lo dijo también Dalí Lomedina. Pero es que estamos ante un mentiroso compulsivo. Luis Abinader es un mitómano por antonomasia. Es una persona que ha hecho de la mentira su manera de gobernar. Yo no puedo venir con eso. Ganó con un libro el presidente Abinader y ha gobernado con otro libro. El libro que le estamos vendiendo a los dominicanos es exactamente el mismo con el que vamos a gobernar este país. Un gobierno de los dominicanos y para los dominicanos. Te decía del impuesto sobre la renta. Lo vamos a sustituir en términos de Producto Interno Bruto. El impuesto sobre la renta equivale al 3.5%, que son 4.200 millones de dólares. Nosotros vamos a decir a los empresarios, no me den ese dinero. El peor negocio que puede hacer un pueblo es darle dinero a los políticos. Los políticos somos el problema. La solución es el pueblo. Yo quiero ir al gobierno para devolverle el poder al pueblo, no a los políticos. Por eso vamos a eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. Es un atraco que el PLD se lleve todos los meses 25 millones de pesos, que el PRM por igual, el PLD por igual. Y hasta el PRD, hasta el PRD le dan 25 millones de pesos todos los meses. Del dinero de la gente que trabaja. Eso tiene que terminar en República Dominicana. Entonces, estos 4.200.000... ¿Y qué usted quiere que pase con esos partidos? ¿Con esos partidos? ¿Y con el Partido Reformista también? No, 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 no. Que es que el que hace política, que busque la manera de cómo va a vivir. Pero la política no es para que la gente viva de ella. La gente tiene que vivir de su profesión. Usted es un ingeniero, viva de su ingeniería. Usted es periodista, viva del periodismo. Pero si usted quiere hacer dinero, métase a empresario. Si quiere hacer política, sepa que lo va a hacer como un servicio. Permítame concluir la creación de empleos, que para mí es lo central de nuestro gobierno. Porque el 90% de los jóvenes que están en la delincuencia está desempleado. O sea, el desempleo tiene un impacto directo en la inseguridad ciudadana. Nosotros lo vamos a abordar desde esa perspectiva. Con esos 4.200 millones de dólares, que ahora le dejaremos en las manos a los empresarios, micros, pequeños y medianos empresarios, y a las personas físicas, vamos a sustituirlo por empleo. ¿Usted pagaba esos 10 millones de impuestos sobre la renta? No me lo pague. Trágueme los comprobantes de que usted pagó eso en la Tesorería de la Seguridad Social, como prueba de que usted me ha empleado una cantidad de nuevas personas en su empresa equivalente a lo que usted me iba a pagar de impuestos sobre la renta. Con eso resolveremos el problema de la delincuencia, pero también le daremos a la gente el legítimo derecho de producir, con el sudor de su frente, el sustento de su familia, el trabajo dignifica, las dádivas y las migajas envilecen a la persona. Desaparecerían esos planes sociales, compañeros. ¿Cómo vamos a resolver el tema del sector agropecuario? Porque aquí hay un incremento impresionante de las importaciones y las exportaciones agropecuarias se han caído. Bueno, la realidad es que hay un abandono del campo, del mundo inocultable. Aquí estamos importando 25 millones de coco de agua todos los años. Estamos produciendo apenas 3.000 tareas de ajo, cuando antes producíamos 23.000. Estamos importando el 70% del café que consumimos en República Dominicana. Las tilapias, que se daban hasta en los charcos de agua de los barrios de nosotros, estamos importando el 90% de las tilapias y de los productos de la mar, peces y mariscos. Han hecho de República Dominicana un receptáculo de importación. Sin embargo, escuchen lo siguiente, 80% de nuestra tierra con vocación productiva está sembrada de cardos y espinos. No tiene nada productivo sembrado. Nosotros tenemos un plan en materia agropecuaria. Primero, los 28.000 presos que tenemos en nuestro sistema carcelario serán sacados de la cárcel y se le asignarán tareas de tierra para su producción. El 40% de los beneficios de esa producción será para ellos mantenerse mientras están bajo prisión. El 50% de esos beneficios se los vamos a colocar en una cuenta de banco para cuando salgan de la cárcel tengan de qué vivir. Y el 10% de esa producción del beneficio se le va a pagar a los dueños de la tierra. Yo no creo en la gente en la cárcel. El ser humano no nació para estar preso. Si usted quiere resarcir la sociedad, trabaje. Vamos a poner a esos 28.000 presos a producir la tierra. A sembrarlo, mire, aunque sea de pensamiento, pero tendrán que producir. Lo otro tiene que ver con revalorizar el trabajo del campo. El campesino tiene que sentir que vale la pena trabajar, que vale la pena sembrar la tierra, que vale la pena tener su vaca, tener su ganado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Primero, creando un mecanismo de manufactura en los mismos lugares donde se producen los rubros determinados a los que voy a hablar. Por ejemplo, en Yamasá. Yamasá es una potencia productora de cacao orgánico. ¿Pero y por qué tienen esa familia poderosa que se lleva el cacao y administra el cacao? ¿Por qué tienen que llevárselo de Yamasá? ¿Por qué hay que sacar la mazorca como materia prima de Yamasá? No, ahí hay que manufacturarlo. De Yamasá tienen que salir los chocolatitos delicados, las delicatessen, los productos con valor agregado. Ningún país se desarrolla exportando materia prima, sino exportando productos terminados. Haremos que en nuestro campo se produzcan esos productos terminados. Mire, yo no quiero que se me vaya. El tiempo sí está bien ya avanzado y tenemos a un guardia ya al frente. Usted habla del posicionamiento suyo como candidato presidencial de generación de servidores. A estas alturas no le han coqueteado a Carlos porque ese porciento cae bien para otros partidos, para esos partidos que están apostando a quedarse o a retornar. ¿No le han coqueteado, no le han ofertado a Carlos Peña rumbo a las presidenciales, por ejemplo, de mayo? Villas y Castillas, pero nuestro compromiso es solo con Dios. ¿Le han ofertado? Villas y Castillas, pero nosotros tenemos un compromiso. ¿Para allá? Solo con Dios y con el pueblo dominicano. Por eso en la casilla 28 usted va a ver el rostro de Carlos Peña y de su candidato o candidata a vicepresidente. En la casilla 28, el 18 de febrero, usted va a encontrar nuestros candidatos alcaldes y a regidores. Vote por ellos. Aunque alguno de ellos usted no lo conozca, marque la casilla 28 porque de algo puede estar seguro. Que no va a encontrar en esta casilla ni a Yamil Abreu, ni a Miguel Gutiérrez, ni a ninguno de los narcopolíticos que el narcopartido PRM sí estará llevando en sus boletas. ¿Cuáles son las Villas y Castillas? No, de todo, de todo. Nos han ofrecido de todo. Posiciones ahora, posiciones en el futuro. Pero lo que hemos dicho es que nosotros no estamos en política por un cargo. No estamos en política por un salario ni por un puesto. Estamos en política porque este país hay que transformarlo. Y solo gente transformada puede transformar la nación. El PLD, el PRM y la fuerza del pueblo, ellos son el problema. Ellos son la élite. La élite es lo peor de la política en un matrimonio con lo peor del empresariado. A esa gente hay que echarla del Palacio Presidencial, del Palacio del Congreso y de los Palacios Municipales. Generación de Servidores va a estar ahí para hacer ese canal a través del cual el pueblo dominicano exprese ese deseo de redención en lo político, en lo económico y en lo social. Bueno. Finalmente. Muy fuerte. Muy fuerte. Un discurso muy bien definido. Finalmente, nos queda un minutico. Con respecto al sector justicia, ¿usted está conforme con lo que ha pasado? No, para nada, para nada. Luis Sabina Der se confeccionó un tribunal constitucional de la República a su imagen y conforme a su semejanza. Introdujo cinco progres, cinco personas comprometidas con el aborto, comprometidas con la ideología de género, comprometidas con el pensamiento pro-haitiano, pro-apertura de fronteras. Incluyó ahora en esta nueva etapa en el Tribunal Constitucional a cinco globalistas que vienen a responder a las apetencias de Luis Abinader y que en términos inmediatos lo vamos a ver con el tema de las tres causales en el Código Penal. No, porque no se les va a aprobar en el Código Penal y van a llevar eso al Tribunal Constitucional. Y ya Luis Abinader ha cambiado la configuración ideológica del Tribunal Constitucional que va a abordar también en su momento la sentencia 168-13 que establece una nueva regulación en materia migratoria. Lo que él no ha podido hacer con el sello bomígrafo de Congreso que tiene y lo que él no ha podido hacer como presidente con la Agenda 2030 y su genuflexión al globalismo va a pretender hacerlo con el Tribunal Constitucional. Solo advertirle a estos honorables jueces que los estamos mirando y que sabemos con qué propósito los incluyeron en esa nómina. Carlos, muchas gracias. A ustedes. Y mucha suerte y éxito. Esperamos tenerle por acá antes de las próximas elecciones, de las de mayo. Estaré con ustedes cada vez que así me lo solicite. Gracias, Carlos Peña. Candidato presidencial por el Partido Generación de Servidores, a ustedes se las gracias también por su sintonía. Mañana el compromiso de siempre a través de Diálogo Urgente EN Televisión. Feliz resto del día. Diálogo Urgente Diálogo Urgente Diálogo Urgente ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina